¡Madre huele, soy de la madre! Esto va a ser la reg... ¡Dale nomás! Lo que tenéis que mentalizarte en el barro, es que no tenéis que pelearle. Si las ruedas se te traban, es porque tenéis que soltarle un poquito más. ¡Luisión, man! Regula tu velocidad. Acá contra Peralte. Está rico el barro así. Es un jamón la hueá. Rafalín, bajoncito. Y ahí viene una curva a la izquierda. Estáis como yo cuando llegué. ¿No venía dentro de los turistas diarios? ¿Cachaste que cuando me metí? Iba desequilibrado entero, pero sabía que mi peso iba a caer a donde yo quería apoyarme. Porque como que lo intermedio entre apoyo y apoyo es inexistente. Perdiste el apoyo ahí. Es simplemente porque no la chontaste a la línea. Tranquilo, acá tenéis que bajar la velocidad y ponerte a aprender a andar de nuevo. Trata de mantener el pie en el pedal. Cualquier hueá lo sacáis para afuera. Estaba hasta la raja. Esta va hasta la raja. Este sería el aprendizaje acuático. Si se aprende a andar esto, ya ni un barro me daría miedo. Claro. Ya cacháis que es lo peor. Esta va a la cara. He andado barro, he andado barro, pero esta va a la cara. Esta va a sepaso. Pero esto es que aquí queda la cara. Y aquí queda la mata. Ya mira, monté tú acá. No, esta no es fácil. Fíjate que mis ruedas trato de que giren todo el rato. La única que puedo trabar es la trasera. Me voy a tirar despacito acá. Acá abajo no está tan malo. Atento con estas raíces nomás. Soy una abuelita. Perfecto abuelita. Muy bien. Estoy tan miedo. Está muy malo. Ahí está, mucho menos. Crúzate el camino al frente. Para arriba. Estas primeras curvas por ejemplo. Esta posición y deja caer un poco la bici. Para que ella vaya para donde tú querís. La voy metiendo ahí. Ahí. Y va a ir cargando todo tu peso en el pie de afuera. Esto es lo que quiero porque te lo pones todo. Sí, es divertido. Es como andar otro tipo de circuito. Siendo que es el mismo. Acá abajo se ve que está el apoyo. Y acá te podéis subir si te empujáis. Esa es buena que la... Que entendáis que podía hacer eso. Te podía apoyar acá abajo y subirte para algún lugar. Acá viene un bajoncito. Que abajo tiene un escalón. Así que atento. Me voy a tirar y yo... Oh, está re parosa acá. Te podéis dar la vuelta más por... Por afuera también si querís. Acá hay un bajoncito chicos. ¿Qué hay ahí? Un escaloncito en diagonal. Este es el barrio. El barrio normalmente es general. Sí, no, sí, sí. Es que no... Lo peludo del barro es que al principio no sabéis cómo mantener la estabilidad. De hecho voy igual. Oh, impresionante. Lo peludo del barrio. Lo peludo del barrio. Pero bueno, es tu primero a bajar en barro y no te caíste. Tenéis buen apoyo de patas. Ya Lujo, métete al bosque. Dale tu primero, güey. Dale tu primero conociendo y es harta zanja. Y zanjón grande que te vais metiendo. Entonces anda mirando a donde tienes que apoyar la isi. Y ojo con las raíces. y te vas a ir con las raíces. Buena cabrón. ¿Cómo andamos? Ya está bien. Buena chiquillo. tiene bajada jabón denle paciencia suelta suelta el manillar, deja que la bici se mueva deja la que se acomode buena buena tobogán tobogán oh francón en medio el agua nomás si dale nomás a morir gracias hermano esa posa lo único que tiene es que en medio como que te hace chocar para abajo hasta la noche oh 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 Estaba aprendiendo hermano mío Siento, esto es observación mía, estoy tratando de sacarle el rollo Pero siento que el manillarlo ya hay tan tieso Que la bici cuando se te mueve Te bota pa'l lado y te hace apoyar la pata En vez de eso, déjala caer hasta cierto punto y ve si recupera El barro está brutal Ahí apenas podáis meter la pata Vamos a caer las dos Depende de como haya la situación Las raíces desestabilizan también un montón Esto es lo mejor del barro temuquense Pero me voy a poder bajar una pata muy rápido Me derroto muy rápido Pero es que ahí dices que te derrota nomás Tenéis que tratar de no llegar a ese punto Porque si le peleáis te va a botar No es como que podáis hacer mucho más que lo que estáis haciendo Para no bajar la pata en exceso hay que tratar de ir al apoyo que viene Pero no es fácil ¿Cómo estás esa weá? Que no me fuera, que no me fuera ¿Pero qué aprendiste esta bajada? Mirar el apoyo, buscar el apoyo Tratar de no bajar tanto la pata que la bajo y me regalo mucho Ya Y eso me ha pasado siempre Cuando yo una parte peluda bajo la pata innecesariamente Y pierdo todo el control Claro, pero esa pata abajo por muy caliorda que se vea Muchas veces te zafa el porrazo Claro, siendo tus primeras a andar en barro Vais aprendiendo cuando podí y cuando no Pero la pata es un apoyo fundamental No sé si yo creo que andar en barro esto que estamos haciendo me va a servir mucho Si lo hago más, casi ahí A mí me sirvió un montón Yo aprendí, siento Aprendí caleta donde me puedo apoyar y donde no Este es el día 2 Ayer fue que andamos en barro Y vamos a ver cómo estuvo el progreso Oh no, no lo quedes tanto en la trasera Super bien Contra Peraltul No, pero super bien Asegurado, bien Para que vaya a ir conociendo cómo se comporta El apoyo mágico ahí Bien, super bien Está re faloso, güey Está casi peor que ayer Ya no me iba a ir Suéltale, suéltale Caché que tu rueda delantera no hizo nada porque la bloqueaste Sí, sí, caché Debe parar grueso, ¿no? Sí A lo que una rueda se vuelva loca Tenéis que soltar y mirar para dónde vaya a ir a caer Sí, cuesta, cuesta Cuesta, hay que tenerle una feme a ciega Sí, vaya a caer Sí, vaya a apoyos raros que te quitan la acleta Oh, guau A ver, ¿estáis más compuestos que ayer, güey? Sí, estoy tratando de estar un poquito más Ayer estaba muy miedo Muy trabado Pero igual cumplió Es parte de él, güey, es parte del proceso de aprendizaje Vamos Vamos a ver cómo empezaron a soltar mis perros Hay Uy, uy, uy Uy, uy, uy A la polla hay No era difícil pero... Le voy a ir sacando el rollo. Filet. ¿Y darle? Dale nomas. Bueno man. Lo que todo. Dejando tu peso en el apoyo pero cargado siempre arriba. Eso. Cuando ya te caíste a la zanja, si no tenéis como levantarte a salirte, tenéis que quedarte nomas. Es lo más seguro. Super bien. Me llamó la atención que comparado con ayer, tus ruedas giran un poco. Con la pata afuera y todo, pero la bici la va guiando. Esa es la instrucción maestra. Buscar el apoyo. Es lo mismo que mirar bien adelante. Sí. Mira para la izquierda. Ayer me salí ahí, güey. Le hice por allá y le hice por acá. No, está bien pero sí. Igual tiene buen... Sí. Acá ten todas las raíces. Espectacular. Oye, güey. Ahí. Una raíz me la habría quitado y cago. Pero dije, no, güey. No perdí el derecho. ¿Cachai que pasai como pidiendo disculpas así? Oh, permiso, permiso. Barro training. Pero de ayer hoy día me siento mucho mejor. Va a ir mucho mejor, güey. Ahí está. Pero ahí bajas como esa, te pone en tu lugar. Te dice, acuérdate que cuando la perdí... Se acaba la chicha. Claro. Esos son los pequeños avisos que te va dando. Hay algo que yo hago harto en barro que no te he visto hacerlo, que es tratar de mantener el manillar más blandito. Como que te puede agarrar la bici pero no te bote. Claro. Es que mi manera andar es medio así. Más motoquero, más puestos. Más puestos. Ya. Pero sí. Podría tratar de buscarle también. Sin pelearle nada. Anda al apoyo. No le pelees mucho. Va a ir perfecto. Ahí me ponía para subir, pero... Pero miau. Pero miau. Bien. Esta fue la... Esta está cómica. Súper bien. Si llegaste hasta ahí, buen. Sin apoyar patas. Igua, acá casi no puedo tocar freno. Si siento que se va, tengo que soltarle e irme para abajo. Porque entre medio, no pasa nada. Es porrazo seguro. Entonces como aquí, para no derrapar. Esta primera parte le suelto un poquito más. Me abro. No le peleo nada. Super bien. Bueno. Oh. Jajaja. 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 Ibai tan profesional, buen. Jajaja. Jajaja. Una lucha. No me esperaba. Yo toqué el freno y dije que ya estoy listo. Ya fue. Ya fue. La soltaste, la bajaste perfecto y después hiciste un espectáculo hermoso. Mira la marca que dejaste. Y al Uyemano al barro máximo. Este es el máximo. Este es el barro máximo. Tobogán es la que nadie quiere recorrer con barro. Y al Uyemano. Vamos por ahí. Let it go with the flow. Yo quiero ir por allá, estoy mirando para allá Es por allá, ven La verdad, la verdad Equilibrio, equilibrio El apoyo ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está el apoyo? Acá vienen los hoyos más profundos de lo que se ve Ese hoyo es para hacer las bolsas Te metí ahí ¡Oh! ¡Cómo tranca la weá! Me parece que es con la bota abajo Me parece que es con la bota abajo Más miedo, no, dale Con los pies planos, pégale nomás Así como que... ¡Corta! ¡Más miedo! ¡Más miedo! Este barro es complicado Lo puedo ni salir de aquí Esta valla, el tiro significa que tu rueda va a caer por allá después Todo te... Te bota Las raíces mueven mucho ¡Eh eh eh! el pedal abajo te mata porque una vez que tenía el pedal abajo te puede tomar en cualquier parte es controlar más, lo mejor es sacar la pata y volver, sacar la pata y volver, el sacar la pata y te queda ahí te transforma ahí en anclamán, todo bajo, cuando quieras hermano, let it go, let it go, sin pelearle buena, ahí la hiciste es que somos los únicos buenos a andar de esta huella, esta demasiado re espaloso mi apoyo es justo, mírala, está en la raíz del hoyo grande y la raíz que viene que es la que te sabotea siempre, mi apoyo está en la derechita vamos a sacar que esta huella haga lo que quiera pero yo voy acá no, no puedo frenar esto suéltale, listo la cago, una huella tan simple un detallito yo metí acá, la metí en la bicicleta, la rueda delante del hoyo ahí está en tu marca ahí se me repalaba y con eso me iba a la chucha a meter la rueda justo ahí me agarré que no se me había ocurrido solo está muy divertida la huella esto es lo peor que te había de encontrar ahí pasó bueno te tiró para abajo dale dale perfecto acá viene un bajoncito chicos ya pero está por lo menos está plano si 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 a mí la antiparra me gusta para no sentir el viento en los ojos está fuerte a mí y el barro y el barro y todo pero aquí no hay espacio igual yo jajajaja Mi tapa arro lo está pasando bien Izquierda, izquierda Pa'ca, pa'ca, pa'ca Es muy espectacular andar la va en estas condiciones Y nos saca la pata Pero va bacán, super bien Va el filete Eso, corta Está listo, está listo Qué grande Lucho, cómo hay progresado en estas poquitas andadas Esta ha sido tu experiencia más fuerte con barro, ¿no? Pero ha sido como la única en que he tratado de ganarle De pelearme Claro, es como que te ganan las ganas de andar Pero no vais a andar como con la intención de aprender a andar la hueá Porque te toca tan pocas veces al año Que para la mayor parte de las personas ni vale la pena Para acá es elemental Yo venía a andar con quizás Si estuviera seco, claro filete Después está con barro y va a ganar hoy No hay nadie, habíamos visto a dos chicos pasar Yo digo, una semana acá, bueno, perdón Si, si estáis decididos y querís practicar Yo creo que igual, que hay Suelta, que vaya, que vaya Mira para donde vais Muy bien, igual Seguís controlado Muy bien Ese bollo está brutal Lucho, man Veraste esa virueta por pecho de marrón Pues impresionante Eso no lo hace nadie, ¿verdad? Porque esta este como que la dejé equilibrarla y como un... Y no pasaba nada, güey Apoyo 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 Tiene la mano Jajaja 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 Oh hermanito máximo, güey Oh, que me has hecho reír Jajaja 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 Ay, está bueno Jajaja Jajaja Acá no sé por qué te estáis subiendo tanto para arriba Acá tenéis que empezar a tirarte para allá Hazlo una vez más Pero no te tiréis para acá Tírate para abajo Aquí es plano Tenéis que llegar aquí De allá para acá No de aquí para allá Ya Lucho, suelta los brazos Prepárate Baila con la weá Tu peso tiene que ir para donde tú quieres que vaya El resto puro safar Muy bien Wuh 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 Jajaja Profesional, buen bacán Bueno Dale, dale nomás Y para la derecha Eso Wuh Oh, pata fuera nomás Y hoy muy bien arriba Yo por ejemplo bajé las patas de puro weón Pero filo, recuperé Aquí vos me dijiste a la derecha Necesito anticipar Pero aquí me quedé medio bloqueado ¿Qué hago? Súbete allá Hubiera pensado solamente Súbete allá Y después Ciérrate para allá Tenéis que hacer que la bolita Haga la curvatura sola sin pelearle Wuh Cabrota Uhhh Hehehe Lucho, hombre Está más penua que antes Quisás está más resfaloso Quisás está más faloso Cacha Cachate muy bueno Lo poní No, no te podes disparar No, no te podes disparar Por otra mano Jajaja si obvio me voy a tirar y yo antes si buen porque estáis saliendo disparado a cualquier parte no se cuesta, es que la hemos dejado, la hemos hecho con todos los porradas y todas las cosas si te caí en la poza y tiras todo el agua para afuera y quedas todo mojado mírame, 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 es lo mismo que te estaba pasando aquí, te pasó lo mismo que acá abajo y a la izquierda, guau, le pegáis lo hice muy marcado pero cachaste la idea bueno esa ahí abajo, esta está para salir tipo pam track porque si te apoyáis bien allá puedes flotar hasta acá arriba pero si no te apoyáis ahí, esta te va a botar para abajo, mira cómo está trato de salir para allá, si por ese lado el salto no yo trato de bombear la parte de allá para que me impulse para algún lado yo puedo salir por el salto por arriba pero con el impulso de allá abajo si no no salgo no voy a bombear nada, no voy a hacer nada aquí quedo abajo y aquí subir es imposible, ¿cacháis? tenéis que tirarte para arriba con el grito ahí, ahora me voy a apoyar un poquito abajo y voy a tratar de salir para arriba está acuático, sí, está peor que antes pero dale nomás, no, está bueno, como que ahora cayó un grip bueno, espectacular ahora lo pago ese estuvo bueno, Lucho Bang, bueno la hiciste